¿Cuánto va a ser ahorita? Un minuto, para que no se creen ¡Vivos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Entonces yo empiezo, ya pongo el inicio Loco, simplemente te mando pa'l precipicio Voy a ser tu papá en este estado ficticio Porque te voy a agarrar a vergasos con ese cincho Te voy rapeando, hermano, sabes qué se hace Porque simplemente, hermano, este maje no me complace Ahorita, hermano, sabes que yo vengo a hacerlo Soñé el cargador, te he cargado desde hace tiempo Yo no puedo hacerlo, te digo que lo acato Yo no puedo hacerlo, es que más te es tan barato Ahorita te quemas, en serio, que no es para tanto Yo dejo huella como ese zapato Es que así lo hago, mi hermano, que siempre tira Porque voy rapeando, hermano, sabes que esto es homicida Cuando yo ya voy, hermano, sabes que no es hablar de mi zapato Es la chancla de tu madre Vengo con lo que se expande Simplemente de esa manera sabes que voy a darte Porque yo lo hago y cuando tengo oraciones Que no le den el cincho, pues no tiene pantalones Y voy con esto, con la rima que te prenda Esto sí que es cristallos, pero tú respuestas Esta es la última que vas a tener hoy Porque yo hoy me conoro cuaga Bien, bien, bien ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Llega Ahí pasamos Vamos, vamos Vamos, bitbox ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Sabes que vengo y lo acaparo y vos valés barato como esas mierdas de 10 baros Que viene y trae microbio, mira que rapeando mis temas van repertorio Sabes que rapeando esa mierda se refleja, era como el zapato del pato porque no tenía pareja ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Por eso sabes que la rima no es sencilla, quiere que le mencione la puta cajetilla Y aunque lo negues mierda, esta bata ya es mía Mira que rapeando, mi rima soy un ratito, sabes que rapeando los versos así descito En esta mierda vengo y aquí destaco Esa está vacía para que no llores e invito a los tabacos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Igual, quédate para la final En la final Pues la fuck the pissed Entonces, 4x4 es un muerto ¡Fuerte verdad! Entonces... El pego los Se pie, se pie, se pie, se pie de la primera ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice 3, 2, 1 Mira cuando rapea contra mí Se le hace un nudo Vos sos mi carnal Pero yo soy más talegudo Yo te hablo de rap Me bloqueo el guatla Porque te mate al negro Ya sabes que voy a matar Sos mi hermano Y hoy dejo huérfano a tu mamá Es que ahorita solo Dejate en esto fluya El agua es pura salvavidas Pero yo salvo la tuya En serio hermano Que salva la mía Mira que rapeando Me acopló la melodía Sabes que rapeando En esto vas pa' fraude Por eso venías de crista Y aquí te quebraste Yo ya me quebré Pero fijo tengo el trono Si caes en la melodía Sos mejor amigo del mono Entonces lo hago Ya sabes que soy devoto Pero tomo esta mierda Y no es no tener los votos Mira que rapeando Lo hago con sigilo No hables del mono Hace dos años Será tu cubilo Mira que rapeando No sufro de demencia Y hace un par de meses Fijo te dio competencia Te dio competencia Ya sabes que vengo a hacerlo Simplemente ahorita loco Ya sabes voy a aceptarlo Es que este maje Si se ganó su cuento Tanto que mis alumnos Superaron mi maestro Pero no hermano Pero estás en mi crew Mira rapeando Te das cuenta Y miras la virtud En serio te das cuenta Te mando a la taúd Porque aunque quieras rapear Nunca serás como yo Yo estoy en su crew Pero sabes lo que sigue Que Hannibal se vaya Después yo me vuelva el líder Así que no lo hago De mierda que va en desquile Y si no pueden rimar Como este me callan y tiren Estoy aquí rapeando Y resuelvo bien cabrón Que le apuesta para el líder Payaso tal Valdizón Muy cínico No servicio al rap Quizá futuro político Sabes que viene evidente Yo ya voy rapeando Sabes que es tan sorprendente Valdizón Algo nuevo Pero si yo soy presidente Como no valizón La legalizo La legaliza Por eso me pela Yo la sigo fumando Aunque sea de ilegal Mira que rapeando Eso ya lo encaja Porque aunque te enojes Tiro mucho mejor freestyle Entonces ya sabes Que mi maestro Te detona Vos fumas de la ilegal Y te quemas tantas neuronas Porque yo ya voy rapando Yo sé que te da pena Tu hierba como tus rimas Me parece no son buenas En serio mi hermano En esto ya destaca Quizá le compro la mejor anel Y vos de paca En serio mi hermano Sabes que eso ya te afecta Fuiste al punto de la paca Pero hasta de ahí te ve Tiro Tiro Cuatro Soy la última en serio Que va a difunto En serio que zapo Que está quemando Puntos Tiro 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 Gracias.